Bueno amigos, esta semana fue una semana bastante complicada para las organizaciones que viven de la ilegalidad que se alimentan económicamente de la ilegalidad Ojo, voy a nombrar aquí cuatro casos para no nombrarlos todos porque obviamente si los nombro todos, la verdad el video me quedaría muy largo y muy seguramente no lo van a ver todos Entonces voy a resaltar cuatro, ojo, considero que es importante resaltar este tipo de resultados porque la oposición al gobierno de Gustavo Petro dice que el presidente Gustavo Petro tiene maniatadas a las fuerzas, a la fuerza pública y eso es una mentira amigos, si ustedes entran a las páginas oficiales del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, del Ejército Colombiano y de la Armada Colombiana pueden darse cuenta que todos los días se publican resultados en contra de los ilegales en contra de todos los grupos ilegales colombianos, en contra de organizaciones delincuenciales, en contra del Clan del Golfo en contra de las estructuras de las guerrillas y en contra de los empresarios del polvo blanco Entonces aquí voy a nombrar un ejemplo de cada uno para resaltar algunos Entonces vamos a ver con el primero, tiene que ver con el gaula de la Policía Colombiana que capturó, ojo, a miembros de la organización La Inmaculada Recordemos que esta banda La Inmaculada ha sido muy cercana al tal Pacho Malo Recordemos que el Pacho Malo era protegido por la ex vicefiscal Marta Mancera Entonces aquí capturan a dos de sus miembros Esta captura se llevaron a cabo en Medellín Capturaron a alias Figueroa o alias El Ruso Este personaje al parecer era el segundo cabecilla de esta organización De la organización La Inmaculada Ojo, este personaje según denuncian acá, según inteligencia de la Policía Colombiana Este personaje tenía una trayectoria delincuencial de seis años Y lo señalan de ser responsable de homicidio, de secuestro, de extorsión y de traficar polvo blanco Ojo, o más bien estufe paciente de todo, traficaban con todo Movían todo este tipo de negocios Entonces, ojo, les aclaro, tengo que, me ayudan allí leyendo Voy a ampliarles para que me ayuden leyendo Porque hay palabras que no puedo decir, amigos Desafortunadamente hay palabras que no puedo decir Como estas Homicid, secuest, extorsid Y estas palabras no las puedo decir, amigos Entonces, espero me entiendan Tengo que cuidar el canal Porque si sigo cometiendo este tipo de errores en YouTube Puedo estar perdiendo el canal Y tengo que cuidar mi canal Nuestro canal, no es mi canal Es nuestro canal Este canal es de todos Entonces, claramente acá se captura al segundo cabecilla de esta organización La Inmaculada En una diligencia que se realizó exactamente en la ciudad de Medellín Se hace un allanamiento Y allí ubicamos a Jonathan Steven Figueroa Alias Figueroa o el ruso Este individuo lleva aproximadamente seis años en la organización Y recordemos que en la Inmaculada tenemos alias Pipe Este año fue capturado alias Nacho Y este individuo era quien en estos momentos se encontraba dinamizando Todo el tema extorsivo Y todo el tema de su expansión delictiva Este individuo, como lo menciona la señora gobernadora Se desplazaba en las ciudades de Cali y Medellín Vivía en apartamentos muy lujosos Hostetando una vía lujosa Y gracias a un trabajo articulado entre nuestro gaula y nuestra inteligencia Logramos identificar donde se ubicaba Y se realizó esta diligencia de allanamiento Y tenemos en este momento el individuo se encuentra capturado Y va a ser puesto a disposición de las autoridades Otro resultado que vale la pena resaltar Ya que los medios de comunicación no lo van a hacer jamás Entonces nos toca a nosotros El gaula del Meta Logró desarticular el grupo Los Arrieros La organización delincuencial Los Arrieros Al parecer esta banda operaba en el municipio de Granada Entonces allí fueron capturados Ojo alias Miguel, alias Andresito, alias Estela y alias Carmen Requeridos por las autoridades Por los delitos de secuestro Y concierto para delinquir La Policía Nacional en el departamento del Meta Logró la operación Tacio Desarticulando el grupo delincuencial Los Arrieros Con cuatro de sus integrantes Estos citaban en área rural del departamento Donde no había señal de comunicación A sus víctimas Haciéndole exigencias económicas por alrededor de 40 millones de pesos Mientras que tenían secuestrados a estas personas Hacían sus exigencias económicas a familiares y amigos La Policía Nacional logra en una operación conjunta y simultánea En la ciudad de Medellín Y en el departamento del Meta La desarticulación total de este grupo delincuencial Los Arrieros Vamos a este otro dato Duro golpe al clan del Golfo Capturaron alias Pirata o alias El Mocho Un importante cabecilla de los más buscados de Córdoba Por los delitos de extorsión Ya saben que secuestrar Ya saben Traficar con polvo blanco Y por homicid Ahí está la palabra amigos Otro detalle Este considero yo Conce un golpe bastante fuerte A los empresarios del polvo blanco Amigos Resulta que Durante los últimos 45 días De operaciones sostenidas Entre 62 países Y 125 instituciones Y 9 organizaciones internacionales En el marco de la campaña naval Orión Se logró La histórica incautación De 400 toneladas de estupefacientes Amigos Bueno allí se habla Allí pues incluye polvo blanco La hierbita verde Y el fentaní Ya saben cual es Entonces Entre estas 400 toneladas De estupefacientes Ya saben que Habían 196 toneladas De polvo blanco Y 164 toneladas De hierbita verde Bueno amigos Y para finalizar Resulta que Le dieron un golpe duro Al ELN En el norte de Santander El ejército colombiano Y la policía colombiana Hallaron un megalo laboratorio Con capacidad de producir Más de 3 toneladas de polvo blanco Al mes Avaluado en más de 2 mil millones de pesos Ojo Que pertenecía al ELN En ese lugar En ese lugar confiscaron Más de 300 kilos De polvo blanco Más de 40 kilos De pasta De base De coca 2 mil 700 galones De sustancias químicas Líquidas Y más de media tonelada De sustancias químicas Sólidas La droga decomisada Tiene un valor Aproximado Aproximado De 9 millones De dólares Aproximado 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 Aproximado